Música Marcela Amaya continúa recogiendo el sentimiento de solidaridad y respaldo. En esta ocasión los exgobernadores Jorge Ariel Infante y Juan Manuel González hicieron el llamado para que los metenses acompañen a la única mujer candidata a la gobernación del Meta. Y así lo han entendido los cientos, los miles de mujeres y hombres que la acompañamos en esta campaña bonita, sencilla, con mucho corazón y por eso yo tengo la convicción de que este 25 de octubre, con la ayuda de Dios, como ella lo dice, y de todas las mujeres y de los hombres, vamos a llevar a Marcela Amaya a ser la primera gobernadora mujer por elección popular en el Meta. Ese Marcela es el espíritu de esta maravillosa gente que está con nosotros. Esa es una cosa que le queremos entregar en la elección, pero que la guardes para siempre, para ti, para tu corazón, para tu familia. Y con esa divisa puedes gobernar y también hacer historia. En la visita que Marcela realizó a diferentes barros de Acacias, la solidaridad de género se manifestó. El apoyo es para que votemos por la próxima gobernadora, que es la creación de Dios, y para que todo el mundo la apoye. Es una mujer comprometida en la parte social, porque es una mujer que ha defendido nuestros derechos en los diferentes espacios donde ella ha estado. Por ejemplo, cuando fue diputada, le debemos a ella y agradecemos a las mujeres campesinas, lo mismo que cuando fue congresista. Marcela continuará con su recorrido en los diferentes sectores y municipios del departamento.